La innovación en el sector de la agroalimentación andaluza, ese ha sido el tema principal de la primera jornada de innovación en alimentación, un encuentro organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, dirigido a profesionales de todos los eslabones del sector y centrada en los procesos de la cadena desde el campo hasta la mesa. La innovación hoy en día en el sector agroalimentario, que es estratégico para nuestra comunidad, no es una opción, yo creo que es una obligación la innovación y poner y centrar en la misma mesa al mundo empresarial, a las instituciones, a los institutos especializados en innovación y por supuesto a la Junta de Andalucía y a los fondos europeos, pues es algo que no se había hecho antes. Entre las cuestiones fundamentales, la modernización de los procesos de producción con ejemplos concretos como la mecanización del olivar. El cultivo tradicional, yo por ejemplo siempre lo pongo en el olivar, hemos pasado ahora a un cultivo intensivo, superintensivo, pero hay una gran mayoría que está en cultivo tradicional y que también se puede innovar en ello. Si tenemos que diseñar una maquinaria específica para ese cultivo tradicional, se hace, se puede innovar sin tener por qué cambiar el cultivo. Si a nosotros nos dicen hace 15 años que íbamos a llegar a unos costes de recolección en los que estamos hoy, prácticamente no nos lo hubiéramos creído, casi. Pero yo creo que hay que seguir trabajando. De hecho, el propio sector a través de la interprofesional tiene algunos convenios y tiene algunos proyectos en práctica en donde está avanzando la mecanización de la recolección, tanto para aceite de oliva como para aceituna de mesa. Yo creo que esa aceituna de mesa que sea todavía un factor limitante, mucho más importante que para el aceite de oliva, que quizás está mucho más conseguido. También en el sector ganadero, de la mano de cooperativas como COBAP, que desde hace más de 50 años, en el Valle de los Pedroches, ha conformado un nuevo concepto agroalimentario más allá de agricultura y ganadería tradicional. Yo creo que la mayor innovación que hubo en la cooperativa fue concentrarse, y eso en la jornada se ha comentado, los ganaderos y tomar decisiones en conjunto y buscar al final un bien común que ayuden a todos. Y al final es un constante reinventarse. Una unión que se está dando cada vez más en el sector industrial agroalimentario, un ámbito que engloba alimentación, tabaco y bebidas, y que es el de mayor importancia en el conjunto de Andalucía, entre los motivos principales, el clima favorable o su tradición agraria. La agroalimentación es la industria que genera más empleo en la comunidad, a lo que se añaden sectores auxiliares como industrias de maquinaria para procesos de producción, de fabricación de envases, embalajes y demás elementos de empaquetado, así como en logística, comercio y distribución. Si miramos provincia por provincia... Hace años las potencias andaluzas agrícolas eran Córdoba, Sevilla, Jaén, y hoy día son Almería y Huelva, a base de tecnología en los cultivos. Y ahora estamos dando un salto nuevo con las nuevas tecnologías, a la incorporación de conceptos de Smart en el mundo rural, que nos pueden abrir muchas puertas y un futuro impredecible ahora mismo, pero mejor. Con todo ello, Andalucía ocupa el segundo puesto en ventas del sector agroalimentario a nivel nacional solo por detrás de Cataluña, pero las administraciones y los empresarios no se conforman con lo que ya se ha conseguido. La calidad yo creo que se da por hecho y hoy en día lo que somos es pioneros en la agricultura ecológica, pioneros en el desarrollo de productos a todos los niveles y no en vano muchas otras comunidades y otros países se fijan en mucha de la labor que hemos venido haciendo a través de empresas andaluzas. La evolución continua de los mercados obliga a reaccionar y adaptarse de forma que las empresas se apoyan en los planes de innovación para aumentar su competitividad y productividad. Yo creo que ahí es un momento importante de cambio de mentalidad. Hemos pasado de una agricultura más conservadora a llegar a un momento en el que tenemos que optimizar costes, primero, donde cada céntimo de euro cuesta y por tanto hay que intentar innovar para ser más eficientes en esa agricultura. Donde hay también una orientación muy clara hacia una sostenibilidad medioambiental, etc., que también necesita de esa innovación. Para ello resulta decisiva la colaboración de la Administración andaluza para que los resultados de la investigación, el desarrollo, la innovación y la calidad puedan aplicarse a las empresas agroindustriales. Ahora entramos en un periodo nuevo de la PAC de 2014-2020 y si somos capaces de gestionar bien esos recursos y de hacerlo buscando eficiencia, competitividad y aplicando sentido común y transparencia, pues yo creo que irá en beneficio de todos. Un beneficio para el que ya se marcan nuevas estrategias y se plantean nuevos retos de cara a un futuro próximo. Ser más competitivos, ser más competitivos, tener una clara visión hacia la sostenibilidad, pero que es algo que demandamos toda la sociedad, que demandan los mercados y que los agricultores, los productores, los industriales, los comercializadores, debe ser así y luego que ese valor añadido que genera esta producción magnífica que tenemos en Andalucía se quede también en esta tierra. Concienciar al sector y en las estrategias de las empresas que la innovación debe ser un pilar fundamental en ellas es lo principal. El potencial de crecimiento que tiene el Agro Andaluz es una realidad, tanto como el que ofrecen sus tierras, su ganado y sus cultivos. Solo queda tomar impulso para dar el salto definitivo y el valor añadido que merecen los productos de la tierra.